¿Quién es Concha Baracaldo? Bueno, aquí viene otro temita de este gobierno, bien interesante. Doña Concha Baracaldo va a ser la nueva jefe, directora del Bienestar Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez se supo de su nombramiento como directora, inmediatamente le cayeron encima los mismos petristas a ese nombramiento. La señora Baracaldo estudió en la Universidad Complutense de Madrid, es exbecaria de Japón, consultora en ordenamiento territorial, finanzas, planeación en entidades públicas y privadas. Es lo que se sabe de ella a través de una plataforma de perfiles profesionales. No saben exactamente su pregrado en qué es, pero por lo que tiene de sus estudios complementarios, ninguno tiene que ver con atención a la niñez o cosas por el estilo. Lo que se critica desde todas las orillas es que la señora Baracaldo no tiene la idoneidad, la trayectoria para poder ejercer un cargo tan importante como es el de manejar el ICBF. En un país, doctor Fernando, que cifras más, cifras menos, tiene cuando menos 16 millones de niños a los que atender. Entonces, llama la atención. Otro nombramiento que muchos no están entendiendo, ella trabajó en Chía, en el gobierno del alcalde Fernando Sánchez Gutiérrez, entre el 2004 y el 2007. Eso es lo que se sabe, pero no hay un trabajo en planeación, además, del municipio de Chía. Pero no, pues no ha trabajado con temas de niñez ni adolescencia. Bueno, probablemente no sea indispensable, pero pues sí llama la atención ese nombramiento. Como tampoco es indispensable saber de minas para ser ministra de minas. Muy bien, pero hay que saber preguntar, ¿no? Cuando uno no sabe, pregunta. Entonces, que tenga esta señora buenos asesores en materia de cuidado de niñez, porque va a tener una organización importantísima. El ICBF tiene un presupuesto muy grande, ¿no? No solamente unas responsabilidades inmensas con 16 millones de niños, muchos de los cuales necesitan atención directa del ICBF, muchos de ellos. Entonces, se necesita administrar bien esa entidad y tiene capacidad administrativa y capacidad financiera. Eso es importante. Y puede tener asesores de primera línea en el campo de cuidado de la niñez. Yo no. No condenaría por ese solo hecho el nombramiento de esta persona si tiene capacidad de gestión y capacidad de organización administrativa. Bueno, lo que pasa es que la condenan los mismos petristas, en este caso Miguel Ángel del Río, un activista, abogado, petrista, más petrista que Petro, se queja y dice que ese no puede ser el nombramiento. Entonces, ellos mismos están diciéndose cosas. Entre ellos, nosotros las informamos. El doctor Gerardo Sonson nos dice que Nerú era hindú. Nerú, efectivamente, Yauharal Nerú, ex primer ministro de la India. Primer ministro de la India. El líder de la lucha por la independencia de su país frente al imperio británico. Y nunca supe que supiera bailar. Nerú fue grande político. No, doctor Gerardo. Grande político de su tiempo. No, pero no. O sea, no creo que Nerú quisiera parecerse o llamarse parecido, inclusive a Nerú, porque este Nerú, el ex primer ministro de la India, se escribe N-E-H-E-R-U. Y el Nerú, nuestro Nerú, el colombiano, se escribe N-U-R-U. Entonces, no. N-E-R-U. Escríbanlo como quiera, pero Nerú. Nerú es Nerú. Bueno, dejémoslo así.